Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos el día de hoy a otro capítulo más de ARK, que si no estoy mal es el... Un millón uno, un millón dos, un millón tres. Chanchiris, está en pleno ejercicio. ¿Cómo está, chanchiris? Muy bien, aquí ejercitándome. Se ve que haces mucho ejercicio, amigo. Sí, sí, sí. Cuidado, se te caen las gafas. ¿Y tú qué tal, ARK? Muy bien, amigos, pues ya listísimo para conseguir sus mascotas. Ah, sí, sí, sí. Hoy nuestra tarea es conseguir algunos niños. Algo que no muera. Algo que no mate chancho. Una piedra. Ah, que no mate yo. Una piedra con un lazo, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? No mentiras. Bueno, listo, amigos. Entonces, ARK, aquí subido en su gran lobo blanco. Uy, qué saltos que pegar para ayudar a conseguir. No, yo quiero uno que sea... Ah, que sea como yo, sea bonito, grande, fuerte, musculoso. Así lo que... Ah, y lujurioso. Y lujurioso. ¿Sabes qué? Sí, lo que no me gusta es que al salir aquí de la nieve se pone muy brillante. Deja medio ciego a uno. Sí, eso es por la baja resolución. Cuando uno le baja los gráficos, pasa eso y que se ve como todo... ¿Me estás diciendo pobre? No, porque estamos en las mismas condiciones. Yo le tuve que bajar mucho. ¿Te estás diciendo pobre? No te trates así, amigo. Valórate. Valórate. Quierete. Amate. Tócate. Apasionate tú mismo. Creo que en Valórate hasta ahí ya estaba bien, Chinchito. Gracias por esos consejos. Apuesto que ya les hacía falta algo de Chinchivirris. Les hacía falta a Chinchivirris. Ah, no tanto. Yo sé que muy en el fondo sí. ¿Cómo van, amigos? Ya llegaron. De la cloaca. ¿Cómo? De la cloaca. ¿Ya llegaron? Señor, señor, señor. Acá está el raptor. ¿Pero tú dónde estás? Acá. A lo lejos. Aquí, aquí. Ruuuun. Aquí vamos a luchar contra ese raptor. Listo. Entonces. Dicen sus armas. Déjame pongo este en modo pasivo porque si no. ¿Cómo es que se llama cuando uno promociona en otros canales? Promocionar. No, no, no. Pero como spam. Estoy spameando. ¿Listo? Chinchito, tú me dices. Ya tengo las bolas en mis manos. Ese más bien parece un gallimimus o otra cosa. No, este acá. Enfrente. ¿Ah, ese? Ahí viene, ahí viene. Sí, ahí viene. ¿Listo? Mándasela. No, no. Aciértala. Ya. Listo. Eso, muy bien. Ahora que copiémoslo. A puño, a puño. Ajá, a puño. Más o más aplauda. Más o. Oh, los míos. Ay, ay, ay. Más o más o menos. 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 Eso es para que prendas. Más o menos. Más o menos. Es una ella. Ajá. Perfecto. ¿Quién es el dueño? Voy a agarrar carne prime para que sea más rápido. Sí, de ese bicho. Mate uno. Muere. Muere. La lipo. Hagámosle la lipo. Muere. Esto es por Jurassic Park. Lipo. 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 Especialmente por Jurassic Park. Venga, venga. Ya. Ya tenemos. Ya tengo carne primera. Ahora sí. Yo tengo. Listo, ven. Tráela. ¿Dónde está el raptor? ¡Ay, algo me está pegando, amigos! ¡Ay, algo me está pegando! ¡Ay, algo me está pegando! No, esto es como es que se llama, de los que... No, era un jabalí. No, aquí está, aquí está. Quiero que a mí me quiera. Tenemos otra... Uy, valento. Este, boleadora. Valento, valento. Y eso que ya le dimos prime, ¿eh? Sí. ¿Será porque están... No está de primera la prime o cómo es la cosa? Pues... Si ubicamos la prime de primeras... ¿Qué dinosaurio es ese que viene aquí, eh? ¿Es un puerco? Ya te digo, ya te digo. Un dinosaurio. Vamos a ver, es Barney, es Barney, es Barney. ¿Cuál? ¿Enfrente de mí es otro cerdo? No, parece que es más bien un oso. Bueno, ya tengo las boleadoras. Ah, no, mentira, sí. Es uno de esos cerdos que nos acaba de atacar. Son buenísimos porque curan a todo el equipo. Pero... No creo que una boleadora lo pueda agarrar. No sé, la verdad, no me acuerdo si lo... A ver. ¿Qué fue eso? Uy, pues ya, ¿por qué se partió un hueso? Es mi cena. Uy, ¿qué estás comiendo? ¿Galletas ducales? Piedras. Se vienen, se vienen, se vienen. Están cerca. Ahí vienen, ahí vienen, miren. Miren, ahí está el cerdito persiguiendo al otro marrano. Yo tengo las boleadoras listas. ¿Tienen luz? ¿Por qué no veo nada? No, se mueven mucho. Sí, es que lo está persiguiendo. Sí, y como ese bicho aguanta tanto, no lo ha podido lograr matar. O sea, que no debe ser tan fuerte. ¿Y ahora ya está peleando kill? Ay, ahora... Te metí un flechazo en la cabeza. Mira, activó su poder de verse. Sí, 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 sí. ¡Perfecto! A noquearlo. Ya lleva como miles flechas. Yo lo doy con mazazo. Pero aquí viene otro a pegarle. Uy, este man no se está pegando. ¿Por qué? Nos está golpeando el maldito. Ah, por lo que ahorita se peleó con él, ¿cierto? Oh, se va a liberar. Y ahora se va a liberar, se va a liberar. Se va a liberar. Ay, mi lobo. Me está atravesando. ¡No, pero no a él! No, no, ¿qué pasó aquí? Ayuda. No, caso cerrado. ¿Caso cerrado? Ah, lo maté. Todo por culpa de este, pues yo largo. Aquí le estoy dando, le estoy dando. Pegando. Uy, ¿eso qué fue? Ustedes, maldito. Eso te pasa. Bueno, sacó carne de primera. Vamos a dársela al raptor. Hijo de su maíz en la vida. Si olvidamos del raptor, debe estar allá tirado, pobrecito. A ver. ¿Racista? ¿Por qué la mirabas raro? Porque la culpa no era mía. De ahí va el chingo. Ni cómo vestía. Era de filet. Que no le gustaban las mujeres. ¿Qué? De actoras. Sí, chingo. Un barril de cerveza. ¿Eso nos va a servir más adelante para algo? ¡Uh, para la peda! No, realmente ahorita no. Ah, ok. Pídele, Uri, ¿puedes hacer un favor? Dime. ¿Corres el dinosaurio, por favor? Es que soy bugeado. Te quedaste atrapado. A ver. Ahí. ¿No puedo correrlo? ¿No puedo? Lo siento, chencho. Vas a tener que morir ahí. A ver, ¿y si te golpeo? Ya, gracias. ¡Ay, ay, ay! Te pegaste. ¿Casimato es al dinosaurio? Pregunta. ¡Ew! ¿Es posible que nos encontremos uno de los nuevos dinosaurios animales? ¿Aquí en este mapa, no? No, en el Génesis. ¿Por qué? Y otra pregunta. ¿Cuándo vamos a jugar Génesis? ¿Cuándo terminemos este, no? Cuando... Cuando... Cuando unimos las bases. Cuando Chencho por fin recolete la suficiente piedra para hacer una casa decente. ¿Cómo un animal dure más un episodio? Han pasado 84 años. A ver, voy a... Y 84 dinosaurios también. Y el chencho de los dinosaurios que nos han hecho matar. ¡Ah, que yo! ¿Siguen cómo son? Tú. Tú llevas como 80 de los 84. Yo creía que éramos amigos. Eso también creían los dinosaurios. Y los traicionaste. Yo no los traicioné. ¡Ah, la decepción! ¡La traición, amigo! En el próximo episodio, Chencho nos va a decir de bueno, es que entré... Y... Y explotó todo. ¿Explotó? ¡Una tiente! Y... Solo entré porque el servidor... Y ya, se murió. No, pero yo no estoy hosteando el servidor. O sea, somos entre los tres. El servidor no puede explotar porque si yo no puedo tomar esas decisiones. Pero a mí me dijeron que tú una vez destruiste uno de Minecraft. ¡No! ¡Uy, sí! ¡Falso! ¡Falso, señor juez! ¡Sí, sí, eso está en video! ¡Señor juez! ¡Falso! ¡Ojreción! ¡Ojreción! ¡Quiero que se me indignice! Eso pensé yo después de haber aprendido a construir. ¡Ay, tú ni sabes aún! ¡Míralo! Chencho va por ti. ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Uh! ¡Rombich! ¡Rombich! ¡Uy, ya! ¡Ya se le pasó el efecto! ¡Mira! ¡No! ¡Pera, espera! ¡Que abrieron a Chencho un argentavis! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí, baila! ¡Mirar! ¡Ahí está! ¡Yo dejé la cajita! ¡Pera, espera! ¡Pera, mira al argentavis! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Maldito argentavis! ¡Maldito chulo! ¡Yo sé que Chencho fue rafiño, pero tampoco! ¡Yo pensé que eramos, amigos! ¡Excelente! ¿Y el arco dónde quedó? ¡Mira, amigo! ¡Aquí! ¡Aquí está el arco! ¡Oye, pero ¿por qué el bicho no nos siguió atacando y hizo que Arp se bajó? ¡Estraño! ¡Ya se le pasó la... ¡La raya! La fiebre de verano Historias de terror Para niños Ok, entonces... ¿Cómo está ese arco? Porque yo... ¿Te quieres le pego? Entonces déjame, me preparo, espera Esperen, esperen ¡Viene por mí! Listo Ahí le estoy dando masazos en la cola ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy a morir! Puedo morir Ahora yo le estoy pegando A ver si pronto se fija en mí ¡Ay! ¿Quiere que se te fijen? ¿Sí? ¿Te gustan los grandotes tecnológicos? Para conquistarlo ¡Ay! Me va a matar Me va a matar Me di un coletazo Alguien puede sacar un antorcha Le está pegando a mi lobo con todo Cuidado, no le vayan a pegar al otro que está al lado de él Si no, nos ganamos dos Si delivery Si delivery Sacan tu antorcha, por favor Que estoy muriendo con el lado Mira, mira Aquí ven Eso Témenos junticos Aquí, aquí Oh, sí Pero sin manosearme Ah Eres muy anti-chevere A ver, Fidel Lo reclamas Ahí va, eh Espera, espera Espera, espera No, no, no vayas No vayas a liberarlo Espera 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 que voy a poner una zona de calor Ahora sí ¿Cómo es la cosa? Explícame Creo que nada más le tienes que dar click después de... ¿Pero por qué no le haces este a Chincho? A quien quiera Chincho Yo lo voy a liberar, eh Espera, espera, espera Voy, voy, voy Voy Pero es que no puedo ¿Por qué no puedo subir? Porque tienes que mover los pies ¿Más? Que rarísimo Listo, ya ¿Qué le... Muerto le tengo? Atrápalo, atrápalo, Chincho Atrápalo, ya ¿Ya eres mío? Sí, ya es mío ¿No? ¿Sigue diciendo reclamar? Ay ¡Reclámalo! Ya, ya es mío Atrápalo en tu pokebola Ten Chincho Listo, ya Tiene un nuevo nombre Puedes verlo A ver Propietario Chinchiris La más... ¿Qué? ¿Qué significa eso? La más pudiente Ay, sí, claro La más pudiente No me diga que tú estás atacando Ay Ar Te digo Te digo tres cosas Hay tres Carnotauros Frente a nuestro Y un jabalí ¿A quién matamos? Cuidado, cuidado Con el... No vayas Esos bichos te matan Esos te matan Está bajita de vida La verdad es que deberíamos irnos Yo digo que deberíamos irnos de acá Hay tres Carnotauros Y un jabalí De esos pichos Yo... Yo... Oh, oh Ar... Fidel, te persiguen Corre Sí, ya me di cuenta El jabalí Maldito Ay, no Me rompió mis guantes Yo le pegué, yo le pegué Yo le pegué Yo le pegué para que... Algo pasa aquí Que estoy como glitchado Y me atoré en un dinosaurio No, corre Tú corre Tú corre Gracias, amigo Gracias El problema Es que donde estar También... ¡Auxilio! Quítenme a este Güey Ya, 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 ya Ya te ayudo Me pasó lo mismo que a Chinchu Ya, ya te ayudo Te voy a golpear Eso sí ¡Ah! ¿Te puedo golpear? Ya, ya, dale ¿O me sigue? ¿O todavía me sigue? A ver, ¿sabes qué? Lo voy a liberar Mejor, espera Espera, espera Si lo liberas Y tú lo agarras Y lo quitas, por favor Eh... Eh... Ark Espera, espera, espera Apúrate que me está siguiendo un... Ya, listo Dale Fidel, Fidel Ark, Ark Ark ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mira Aquí, sí ¡Uy! Ya, ya, ya Dale, dale Que me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya, vete, vete, vete Vete Uf, uf Gracias Somos un buen team El team Hay que hacer una... Hay que hacer una montura para Fidel Listo Sí, miren, miren, miren Le está saliendo olor otra vez de la cresta ¿Sí ven? ¿Le salió olor? Es que... Ah, es que sí están formando un grupo ¡Ay, qué chévere, Chencho! Ahora sí somos amigos reales Si Chencho se sube, uno puede bufear al otro ¡Tigerita! ¡Tigerita! A ver, Chencho, intenta subirte a tu dinosaurio y ver si tiene un poder adicional Como hacer un ruido Como un rugido Con... Con... No, te voy a intentar 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 como, pero... No, te voy a preguntar cuáles son los ataques que tiene mi... Ese, el brinco La mordida No más No sé con cuál otro podría Con el mouse, ¿no? No O sea, con el izquierdo hago este Y con el derecho hago este ¿Y en la ruedita del mouse como botón no sirve? Sí, no ¿Tú con qué lo haces con el control? Yo lo conecto Yo uso R2 ¿Qué es lo que necesitas saber, Chencho? El nuevo ataque El joystick hacia adentro ¿Cuál nuevo ataque, Chencho? El derecho El... Por ejemplo, si yo pico el joystick hacia adentro de mi lobo Se sienta y hace ese olfato Ah, ok No me lo detecta Se lo conecto y lo desconecto Bueno, amigos y amigas Hemos terminado el día de hoy con... ¿Qué pasó? El ave Es el ave El ave Cruz ¿El ave? Es el... Es el perrito de la familia Bueno, hemos terminado Este capítulo Con lo que queríamos Que eran nuestras mascotas Aquí ya Chencho tiene una raptorcita Yo tengo también una... ¿Cómo se llama tu raptor, Chencho? La más pedi La más pedi La de Fidel Raptor Ah, si no le he puesto un nombre Bueno, eso se lo voy a poner después Y... Arcibiris Que fue el que nos ayudó a capturar esto Entonces... Muchas gracias, amigos Por habernos acompañado en este capítulo Gracias por su acompañamiento Hiciste el ruido Hiciste el ruido Hizo el ruido Hizo el ruido Sí, sí, sí Lo hizo Lo logró Bien ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú lo hiciste eso? No, no, no Hiciste que... ¿Hiciste el ruido? No, pero... Cuando subí de nivel No ¿Ah, sí? No creo Porque tú la mía hubiera hecho también Y la mía subió de nivel hace un momento ¿Este? Pues no sé Hiciste el ruido Igual si fue por level up ¿Quién sabe? O fue un gas No creo Bueno ¿Tienen algo más para decir, amigos? Nada, amigo Nada Felicidades por sus dinos Espero que... Gracias Esperamos que... Ciencho los cuide Ciencho Ciencho ya no va a poder entrar en incógnito Sí Yo nunca he entrado en incógnito Bloquearé la entrada No mentiras No mentiras Bueno, amigos Muchas gracias Hasta luego Bye 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 Ahora sí vamos a poder ir a pasear No mentiras No mentiras No mentiras Bueno, no mentiras No mentiras No maplate noлавar No mentiras